Buker, ¿tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No. Supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? Cambiaría eso algo. ¿Podría servirle de consuelo? Con algo podemos estar de acuerdo. ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espera, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. Perdón, soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Buena suerte, amigo. ¿Hay alguien? Hola. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Esa tarjeta! ¡Pero qué demonios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La progenia del profeta. Eh, oye, ¿dónde estamos? En el cielo o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces amas del bautismo. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en contendido, mas no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma, mas no hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, habría bastado. Si el profeta hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, mas no hubiera retado por nuestra liberación, habría. ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Colombia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el señor? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Hermano, el único modo de acceder a Colombia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? No me aguanto. Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor. No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy lindo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Traenos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. Abre la puerta, ahora mismo. ¿Te lo dije? ¡No voy a hacerlo! Ahora vete. ¡De Witt! ¡Oye, de Witt! ¿Cómo sabemos que este es el amado de él? ¿Debemos confiar en nuestro propio orgullo para él? Porque nuestro orgullo no puede. Lo sabemos porque... Ese estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y a Pablo. Concedió una espada de oro para que le vendrán... He de encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy. El profeta nos llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire. El que cruzó el Delaware con espada llameante y alas de ángeles... ...es un rebelde contra la ignorancia y la terraría. Comparte conmigo tu sabiduría y haz que la luz de todo el mundo... Por la espada y el pergamino y la llave. Amén. Solo providencia. Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. En fin, debo encontrar a la chica. Solo atraca aquí entre las nueve y las once. Tiene una cascada y todo. Hola. ¿Qué tal? Un gran día para la celebración. Transcripción completa del reciente discurso del profeta al pueblo de Columbia... ...sobre el santo perdón de la estimada Lady Comstock. Nuestra querida madre del perdón. Nuestra querida madre del perdón. Nuestra querida madre del perdón. Tras la victoria de Second legård, el ángel Columbia desapareció ante el padre Comstock... ...y mostraba una misión del futuro. Y así nuestro profeta llevó a la gente hacia arriba, a la ciudad Le ordenó a su torre de abajo Y allí crearon una unión aún más perfecta Pero el futuro de nuestra ciudad es la niña milagrosa, el Cordero Ya que el profeta ha dicho que ella, desde su torre, al entrar en razones a la soloma de abajo Colombia libre, mucha suerte en la rifa, amigos Elegir el evento adecuado al que asistir un día como hoy es algo serio No se puede estar en todas partes a la vez, siempre te perderás algo Por eso vamos a la rifa, este año tengo un buen presentimiento Rifa y feria de Colombia Es fuerte con la espada, pero algo flojo con la llave y el pergamino Ya me entiendes Hola Y ligeros vientos pareables a lo largo de la tarde Resumiendo, un día precioso para celebraciones, Colombia Y ahora, volvamos con la música Allá va Y ahora, volvamos con la música Y ahora, volvamos con la música Y ahora, volvamos con la música La música Mucho cuidado con lo que dices, esos comentarios llaman la atención Ah, no vayas a volverte un radical de Finkton John No quiero acabar convertida en un personaje de me casé con un vox populi ¿Sabes? Allí es donde dijeron que estaría. Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. DeWitt, stop. No alertes a Comstock de tu presencia, stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop. Lutes. ¿Pero qué? Que tengas un buen día. Hola. Si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos, ¿me creeríais? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire, ¿me creeríais? Bien, amigos. Hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías. No son patrañas que oyes por ahí. No, señor. No, señora. Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremia Pink. ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los... Señorito, señorita, acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje. Tanto si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar caballo salvaje es justo lo que necesita. Lo de ir solo por los aerocarriles lo inventan los adolescentes, ¿sabes? Los dos, Populi, andan sueltos. ¿Quién les dará a casa? ¿Qué tal se le dan los fusiles? ¿Quiere poner de su parte por Columbia? Demuestre su habilidad. Dejata a Daisy Gilroy. Ya os pides bien los asombroso. ¡Es grande, es audaz! ¡Es el asombroso Handiman! Solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico. ¿Habéis visto alguna vez algo así? ¿Qué triste parece? ¿Triiste? Cuando eres tan fuerte, ¿por qué ibas a estar triste? ¡Apérquense y vean el asombroso Handiman! ¿Cuatro sabores? ¿Tantos? ¿Qué tiene de malo la vainilla? Hola, maravillera. ¿A qué puerto llama su hogar? ¿Cualquiera en una tormenta? Ya me entiendes. Siento debilidad por esto del helado. Es mi único vicio. ¿Una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal. Uno de esos. Con un solo susurro. Serán todo oídos. Lo siento, la rifa está al completo. Se reserva la entrada exclusiva para dignatarios y personajes importantes. Vaya, pero si es la asambleísta de un color. Su huevo en la riza lo aguarda. No sé cómo no lo he reconocido antes. Qué raro. Siempre es un placer contarme algo. Cara. O Cruz. Venga, dejadme pasar. Cara. O Cruz. Cruz. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate otra vez, será. Supongo que así es. Vaya, 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 vaya. Y desde el cielo a los niños al mar. Cuando un niño se porta mal, desde el cielo a los niños al mar. ¿Quiereis que es quien se lo grifas? Ja, 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 ja. Vale, vale. ¡Felicidad! ¡Me petarece! ¡Felicidad! 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 ¿Mi modelo? ¿Cuándo lo consigues? ¡Esta preciosidad! ¡Nos han dado a toda la división! Señora Lutes He leído todos sus libros de ciencias Mi madre dice que No es una ocupación propia de una señorita Pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia ¿Es cierto que es la única autorizada A visitar a la chica de la torre? Si el cordero también se siente solo Me gustaría conocerla Ya que tendríamos mucho en común Afectuosos saludos, Constance ¿Pero qué? Me siento afortunado Es que sí Y ahora La rifa de 1912 Está oficialmente en marcha No puedo comprar nada Bobo, la rifa no cuesta nunca nada ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77 ¿77? Es un número afortunado Espero que te toque ¡Cáenme! ¡El cuenco! ¿No es la jorentita blanca más pata Que ha visto en cada columbia? ¡Muy bien! ¡El ganador es... ¡El número 77! Vale, qué sorpresa Número 77 Ven a recoger tu premio Y ve al lanzamiento ¿Qué es esto? ¡No es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! Vamos ¿Piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? ¡Por favor, yo soy al que queréis! ¡Valece que nos ha tocado un tímido! Tendremos que robar ¡Pues que robaría para ti, hijo de puta! ¡Espera! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos ver un falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡El falso pastor quiere llevarse a nuestro correo! ¡Desconectado! 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 ¡Gracias! ¿A dónde vas, cobarde? Misterios privados Te lo advertí Si les vendes el paraíso, los clientes esperan querubines para cada tarea Nada de trabajo serviles en el reino de Dios Conozco a un tipo, Georgia, que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar Podrías decir que son almas sencillas que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase Lo que tranquilice tu conciencia ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!